Con una inversión de 178 millones de colones se lleva a cabo la construcción de la Escuela de Música Sinfónica Simén en el Cantón de Cotobrus. Los recursos son aportados por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y se espera que esté concluida en junio de este año. Al inicio la Escuela de Música contó con aproximadamente 50 estudiantes y ahora atiende a más de 100 en áreas como el programa de orquesta sinfónica, el programa de guitarra clásica y el programa de piano que se han vuelto insuficientes. Con la construcción de esta primera etapa se pretende tener capacidad para atender directamente a una población de 85 niños, 100 jóvenes y 50 adultos, para un total estimado 235 estudiantes mensualmente.